Si te da lo mismo, te digo que te digo, hay un niño Si te da lo mismo, te aviso que rompiste el niño Y me da lo mismo, pero que todo es una vida Si te da lo mismo, me veis que es un niño En el pasaje, quedamos un día Nuestro olvido revanzó, de paz, sin pasión Con agua y los pasos, salguitamos del cielo Suplicamos un día, cuando el dolor nos aturó Si te da lo mismo, te digo que te digo, hay un niño Si te da lo mismo, me hagas el suelo Y se te da lo mismo, creo que todo es una vida De cariño, si te da lo mismo, no me viste Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, creo que todo es una vida De cariño, si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Si te da lo mismo, me hagas el suelo Gracias.